El huracán María se ha fortalecido y empezará a tener incidencia en las próximas horas en Colombia. Los coletazos se verán reflejados en una semana pasada por intensas lluvias y fuertes vientos en algunas regiones del país, principalmente en el eje cafetero y el norte del territorio nacional. Esa situación ha venido dejando lluvias importantes en buena parte de la región Caribe, en el norte de la región andina. Estimamos que en la medida que transite un poco más al occidente, se incremente la precipitación también en buena parte de la región pacífica. En ese orden de ideas y teniendo en cuenta el huracán María y esa incidencia hacia 24, 48 horas, tendríamos una semana de buenas cantidades de precipitación, especialmente en región Caribe, centro y norte de la región andina, buena parte de la región pacífica y también en algunas zonas del Piedemonte de la Orinoquía. El IDEAM también estará vigilando muy de cerca los niveles de los ríos, principalmente los ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta. También se hizo un llamado a los organismos de socorro a hacer un control importante de laderas y a posibles deslizamientos de tierra. Adicionalmente se empiezan a incrementar las alertas a nivel hidrológico y también a nivel deslizamiento, entonces estar muy atentos a la información que emitimos y de igual forma tener en cuenta que es una época muy propicia para la ocurrencia de vendavales, entonces allí la mayor recomendación asegurar los techos de las viviendas y estar muy atentos a todas esas infraestructuras que puedan presentar algún tipo de inestabilidad. Islas como Santa Lucía, Martinica, Barbados y San Vicente y Las Granadinas están bajo alerta de tormenta tropical. Han recibido las últimas semanas los embates de los huracanes Irma y José y ahora se preparan para el paso de María. Paula Andrea, Valencia, Cable Noticias.